¿Si alguna vez veis que alguien pretende hacer esto? Impídelo ya que es una agresión al medio ambiente y si piensas volver a instalar esta máquina de aire acondicionado, vas a tener que volver a recargar el refrigerante y el importe de la broma, al menos aquí en España, es tan elevado que deberíamos pensar en sustituir la máquina. A continuación os voy a mostrar cómo recuperar el refrigerante de una máquina de aire acondicionado sin utilizar herramientas especiales. Yo soy Miguel, bienvenidos a mi canal. Naturalmente, para la toma de las imágenes anteriores no se ha derramado ni un gramo de refrigerante a la atmósfera. Cuando he realizado el corte de la tubería, el circuito estaba completamente libre de refrigerante y para el efecto he utilizado aire comprimido. La recuperación del gas la hace el propio compresor de la máquina y para ello solamente vamos a utilizar estas herramientas. Comenzamos por retirar la cubierta del cableado y la de las válvulas de las tuberías. Retiramos los aislantes que debería tener las válvulas de la unidad de exterior. Seguidamente con una llave inglesa, tal como muestro en la imagen, sujetamos cada una de las válvulas para aflojar el tapón. Y nos dejamos la llave Allen correspondiente preparada para cerrar la válvula de la tubería más fina. Y si dispones de una pinza amperimétrica podemos colocarla en el cable de fase del compresor, aunque no es muy necesario puede ser de utilidad. Ponemos el equipo en marcha y ponemos la función de frío. Ajustamos la temperatura de consinta más baja que podamos y así nos aseguraremos que no se nos para la máquina durante el proceso. Pero si estamos en invierno y la temperatura ambiente en el interior de la estancia es inferior a la consigna que podemos marcar, naturalmente el compresor no va a arrancar. Y si no lo hace no podemos realizar la operación. Pero no vamos a esperar a verano para desmontar la máquina, por lo que vamos a abrir la cubierta y le vamos a aplicar calor con un calefactor o un secador directamente a la sonda que mide la temperatura interior. Una vez que se detecte una temperatura superior, el compresor se pondrá en marcha. Y si tenemos conectada una pinza perimétrica, podremos ver la intensidad que absorbe, que en este caso oscila los 3,5 amperios. Ahora cerramos la válvula por la que sale el refrigerante, que en cualquier máquina siempre será la que tiene la tubería más fina. Una vez cerrada, al no salir refrigerante, el compresor quedará aspirando por la tubería más ancha el refrigerante que queda en el circuito. Tal como va vaciándose el circuito, la intensidad de corriente que absorbe el compresor también va reduciendo, hasta llegar a un punto en el que se queda estable. Esta operación no suele llevar más de 10 o 15 segundos, según la longitud de las tuberías. Cuando la intensidad quede estable o si no dispones de pinza amperimétrica, cuando hayan pasado esos 10 o 15 segundos, cerramos la válvula de la tubería de aspiración e inmediatamente paramos la máquina. Ponemos nuevamente los tapones de las válvulas. Esto es más importante de lo que parece porque por aquí se puede escapar poco a poco el refrigerante. Y para que hagan su función debemos apretarlos firmemente. Ya podemos soltar las tuberías. Para ello, sujetamos cada una de las válvulas con una llave inglesa y ya podemos aflojar la tuerca. Pero eso sí, las tuercas debemos volver a instalarlas en las válvulas, para evitar que se dañen los asentamientos de los abocardados. Pero si no dispones del cortatubos adecuado para extraer las tuercas, puedes dejarlos puestos y cortarlos preferentemente con unos alicates. Ya que si los cortas con sierra o con una radial, se producirán virutas de cobre que seguramente caerán dentro de la válvula. Haciéndolo de este modo, también podemos evitar que entre suciedad dentro de la válvula cuando transportamos o almacenamos la máquina, siempre y cuando chafemos y doblemos el tubo. Podemos ya desconectar la alimentación de la máquina. Desembornamos los cables de la unidad exterior o los cortamos que es mucho más rápido, y ya nos queda libre para retirarla. Para desmontar la unidad interior, utilizo una llave Allen cualquiera para hacer palanca hacia abajo en los anclajes. Una vez suelta la levantamos levemente para poder maniobrar. Quitamos el forro de los tubos y siempre utilizando dos llaves inglesas soltamos las tuercas, o también los cortamos como hemos hecho con la unidad exterior. Desembornamos o cortamos el cable que unía con la unidad exterior y ya tendríamos libre la unidad interior. Desmontar siempre las máquinas de forma correcta para reducir el impacto medioambiental. Si la máquina no funciona, avisa a un especialista que tendrá las herramientas necesarias para extraer el refrigerante, pero nunca lo liberes a la atmósfera. Espero que haya sido de utilidad de este vídeo, os dejo aquí una tarjeta para que veáis como he instalado esta otra máquina. Dejo abierta la sección de comentarios para lo que queráis decir, dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!